¿Estás dando un beso? Ay, qué bonitas hermanas ¿Quién es la hermana grande? ¿Natalia? ¿Está grande y pesada? ¿Le estás quitando las medias? No, Natalia hace frío No, Natalia hace frío ¿Y qué traes, eh? ¿Papateleas y te ríes? ¿No te ríes? Oye ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Jaja? No, se llama Julieta Tranquila, tranquila La vas a tirar No, no, no No, no te le echas encima Bueno, ahí está la salvaje de Natalia Cuidado, cuidado con su mano ¿Qué pasó? ¿Te está agarrando la pierna con tu mano? ¿Qué te hace? ¿Cuál duele? ¿No te hizo nada? ¡Casi! Tú le brincaste encima Y no lloró Bueno Dile adiós Di au revoir No te está haciendo nada No te está haciendo nada No te está haciendo nada Nada más te agarró el vestido No pasó nada No le vayas a patear Bueno, bye bye Bye, ya, ya Bye, ya, ya Bye, ya, ya Bye, ya, ya Gracias.